Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4664 de la caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó la ñapa, ganate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5561. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Te va a Colombia a Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número nueve. En la tercera balota tenemos el número cero. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número siete. Cero nueve cero siete. Cero nueve cero siete es el número ganador de esta noche, dos de abril del dos mil veintidós. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las dos y treinta de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.